Hola, ¿qué tal? Qué bueno que está con nosotros a estas horas de la noche en el postigo la videocolumna. Gracias por esperarnos, por vernos, por compartirnos y por recomendarnos como se lo recuerdo y se lo digo siempre. Muchas gracias. Pues este día sonriente, muy sonriente, Claudio Cetina Gómez, se acuerda usted de él, recibió el nombramiento de jefe de la oficina del gobernador del estado. Claudio Cetina había ocupado ese cargo desde el 2015 hasta el 2018, cuando renunció para irse como candidato del PRI a la alcaldía de Campeche y que perdió con Eliseo Fernández. Según nuestra percepción, con unos kilos de más, con una carga seguramente de experiencia, por lo que pasó hace algunos meses, con el inevitable estigma de haber perdido una elección, pero es decir, con la evidente confianza del gobernador del estado que lo coloca de nuevo en el mismo cargo, junto a él, para ocuparse de los asuntos que tiene que ver siempre la oficina de un gobernador. Desde luego que su reapareció a unas horas de que el propio Moreno Cárdenas anunció su interés de ir por la dirigencia nacional del PRI, le mete picante sabor al caldo de cultivo que se ha hecho en torno a este anuncio el gobernador Moreno Cárdenas, porque ya sabe usted que si se va y logra su objetivo, pues tendrá que irse del cargo definitivamente para ser el dirigente nacional del PRI, eso ya se verá. Pero ya sabemos lo que la ley establece. Si el gobernador del estado se va por 15 días, hasta por 15 días, entonces en automático, de acuerdo a la ley, quien se encarga del despacho es el secretario general del gobierno en este caso, la don Miguel Aiza. Pero si se va más de 15 días, hasta 60 días, es decir, dos meses, entonces el gobernador puede nombrar, así lo establece la ley, puede nombrar a un encargado del despacho. Ya no es en automático el secretario de gobierno, sino él puede nombrar al funcionario que quiera y solo darle aviso a los otros dos poderes de que el funcionario decidido por él es el que se va a encargar de los asuntos del gobierno. Pero si ese permiso es de más de 60 días, o si la ausencia es de más de 60 días, entonces sí, el Congreso o el Estado deberá nombrar a un gobernador interino o gobernador sustituto, según sea el caso, porque, le insisto, la ley así lo establece. Y si el gobernador Moreno Cárdenas pretende irse por más de 60 días, supongamos que gana la elección interna del PRI, entonces el Congreso del Estado nombrará el sustituto. La reapareción de Setina Gómez, por eso le mete picante este asunto, porque los enterados de la política dicen, bueno, reapareció porque él va a ser el gobernador sustituto de Campeche. Durante esos 60 días, y ya no sabemos si después en el Congreso del Estado pudiera ser él o el mismo secretario Aiza, o quien el Congreso decida después de esos 60 días en el escenario de que Moreno Cárdenas gane la elección interna del PRI y se quede a dirigir el Partido Revolucionario Institucional. Por lo pronto, le decía, Setina Gómez reaparece en el primer nivel de la política estatal, con ánimos renovados, dijo él mismo, y no hay por qué no creerle. De hecho, formalmente creo que es el primero de los que compitieron por el PRI para cargos del primer nivel, que regresa al primer nivel de la administración pública y de la política. Ya veremos qué pasa en los días y en las semanas que vienen. ¿Todo depende? Bueno, no todo depende. El punto de arranque, le decía, es la convocatoria del PRI, que seguramente va a aparecer después del 4 de marzo, que es el aniversario número 90 del Partido Revolucionario Institucional. Ya estaremos pendientes para comentarlo con usted. Pero también hoy hay rendijas. El secretario de Obras Públicas del Gobierno del Estado, Alberto Bonfil Montalvo, apareció hoy en conferencia de prensa para explicar dudas, responder preguntas en torno al puente de la unidad. Sé usted sabrá que, porque se publicó profusamente en medios, redes sociales, que se quebraron ahí unas traves, la estructura vieja, viejísima del puente de la unidad, que ya cumplió su vida útil. Estaba calculado, según nos han informado, para 30 años y desde luego que ya lleva mucho más de 30 años en servicio. Pues bien, tuvo ahí una fractura más y entonces pues se difundió y el gobierno del Estado dice, el secretario dice, no vamos a reparar eso que está ocurriendo, porque ya en abril, a más tardar en mayo, el nuevo puente que se va a llamar Puente La Unidad estará entrando en funcionamiento. Esto lleva muchos tiempos, muchos meses, años de atraso este puente, recuerda usted que allá por el gobierno de Calderón hubo un compromiso con el gobierno estatal de Fernando Ortega Varnés, pasó el gobierno de Calderón en el del Peña y no se hizo el puente, hubo ahí cuestiones muy raras, oscuras, se perdió el dinero, la empresa que estaba a cargo no respondió y sin embargo no sabemos que haya habido sanciones para esta empresa. La corrupción que había en Pemex impidió que ese puente avanzara, la que había en el tiempo de Calderón y la que continuó en el tiempo de Peña Nieto, como hemos estado viendo y descubriendo a través de lo que nos informa el gobierno de López Obrador. Pero entonces, el puente dice, el secretario de Obras Públicas, el nuevo puente estará en mayo y ya no hay necesidad de meterle más dinero al viejo puente. Ahora está restringido el tráfico a unidades muy pesadas, sí pueden pasar vehículos ligeros, nosotros pasamos hace unos días y entonces se puede pasar sin problema con los vehículos ligeros. Ya veremos. Pero quien dio la nota fue, la nota de interés político desde luego, fue la senadora Rocío Abreu Carmelita, ustedes la recordarán, como aliada y seguidora del gobernador Moreno Cárdenas, quien le dio oportunidades en la política, ella perdió la elección en Carmen, pero después ganó por la vía, perdió la alcaldía y por la vía plurinominal llegó al Senado de la República, donde denunció y le puso la soda al cuello al gobernador Moreno Cárdenas, porque dice, planteó un punto de urgente resolución, un exhorto al gobernador de Campeche y a otras autoridades, para que apuren la construcción del puente de la unidad, debido al alto riesgo que se corre, porque puede caerse. Eso fue lo que subrayó ahí en el Senado. Y bueno, ya saben ustedes, al meter a nivel nacional este punto, este exhorto, pues ella está diciendo, si pasa algo será culpa al gobernador. Con aliados así, con amigos así, pues hombre, ¿para qué queremos enemigos? Rocío Abreu, que fue, le decía, aliada de Moreno Cárdenas, ahora va y le pone la soda al cuello ahí, en el Senado de la República. Desde luego, en redes sociales y medios afines, pues le están dando hasta por debajo de la lengua a Rocío Abreu, porque dicen, nunca hizo nada por Carmen y ahora parece muy, muy, muy preocupada. Bueno, pues eso es todo por hoy. Yo les agradezco que haya estado con nosotros hasta esta hora. Recuerden que esta columna completa la puede leer en Facebook, también en www.caucecampeche.com.mx y también estamos en YouTube. Les agradezco y nos vemos mañana. ¡Gracias!